Buenas noches y bienvenidos al debate de Popular Televisión, que esta semana y la que viene cambia de formato para ofrecerles entrevistas con candidatos de las cuatro fuerzas políticas principales que concurren a las elecciones generales del próximo 26 de junio. Hoy, en la primera parte del programa, entrevistamos a Miguel Garaulet, candidato número uno por Murcia de Ciudadanos y, tras la publicidad, tendremos a María Marín, candidata número dos por Murcia de Podemos. Y el jueves de la semana que viene contaremos con representantes del Partido Socialista, Pedro Saura, y del Partido Popular, Teodoro García Egea. Bienvenidos. Para realizar las entrevistas de hoy, está conmigo Esther Martínez, compañera de Popular Televisión, los servicios informativos. Esther, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Encantada que me acompañes. Y hablamos con los candidatos, en este caso, con el candidato número uno al Congreso de Diputados por Ciudadanos, aquí en la región de Murcia. Ciudadanos que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones generales, en la primera vuelta de las elecciones generales, tanto a nivel nacional como, yo diría, aún más específicamente en la región de Murcia, en donde obtuvo dos diputados, dos representantes, el caso de Miguel Garaulet y de José Luis Martínez. Una presencia muy importante del 0 a 2, sin duda alguna, con un casi 18% de los votos. Miguel Garaulet es economista, estuvo de ejecutivo en ONU, o ha venido siendo asesor privado, sacando delante su empresa, su iniciativa, y ha tenido esta experiencia frustrada de legislatura de seis meses aproximadamente en el Congreso. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Esther. Bueno, yo no sé, es correcto que es una experiencia frustrada para una persona que, bueno, lleva un programa y quiere ponerlo en marcha, que aparece en el Congreso de los Diputados, y para los ciudadanos que lo votaron ahí y a los demás políticos y que ahora le dicen no, aquello no valió, tiene usted que volver a votar para ver si somos capaces de entendernos en esta nueva ocasión. Bueno, es una experiencia. Lo primero es una experiencia, es una experiencia muy gratificante para una persona que quiere hacer algo por sus ciudadanos, por sus compañeros, sus compatriotas, y bueno, la verdad es que nosotros allí durante estos seis meses hemos trabajado continuamente para intentar sacar no solamente los temas que nos implicaban como diputados nacionales, porque realmente allí somos diputados nacionales, eran propuestas no de ley, eran propuestas nacionales, pero también llevábamos muchas iniciativas que venían desde las poblaciones de Murcia. Hemos estado trabajando, hemos trabajado tanto José Luis como yo muy en contacto con la sociedad civil, con los ciudadanos, con los grupos de gente que nos venía al Congreso o los recibíamos aquí, que nos venían con sus peticiones, con sus necesidades, con sus problemas, y lo que es frustrante es que muchas de ellas estaban ya iniciadas y que iban a seguir su camino y que en muchos casos íbamos a conseguir cosas buenas para nuestra región, que se haya tenido que paralizar este proceso y se haya tenido que volver a empezar unas elecciones, por la decisión partidista de una gente que ha pensado más en su beneficio propio, en su beneficio de partido, que en los ciudadanos. Yo se quería preguntar, ¿por culpa de quién? Yo creo que hay dos partidos claramente que han decidido que esto no sigue hacia adelante, y uno es porque dijo en su momento no y prefirió esperar, que fue el Partido Popular, que en su momento dijo no al Rey y prefirió esperar. Y luego había otro partido que desde el primer momento, yo creo que desde el 21 de diciembre, estaba con el pensamiento de hacer unas elecciones nuevas para intentar el sorpaso al Partido Socialista e intentar aplicar unas políticas populistas y de extrema izquierda que es al final lo que hemos visto que ha pasado, es decir, que se han quitado la careta de ser unos políticos que venían con de nueva política y de hacer cosas nuevas, no, realmente lo que están haciendo son políticas de extrema izquierda más propias del siglo XX que del siglo XXI. ¿A qué aspira Ciudadanos en esta segunda vuelta, por así decirlo? ¿A qué aspira? Porque las encuestas, o el último CIS, apunta que volverían a ser la cuarta fuerza política en nuestro país. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos esperar los españoles del Partido Ciudadanos? ¿Sabes lo que nos gustaría a mí? Tener los suficientes escaños, no te voy a decir el número, pero los suficientes escaños para ser decisivos a la hora de poder conformar un gobierno, porque en ese momento le puedo asegurar y prometer a los ciudadanos que nos están viendo que conformaríamos gobierno. Si somos decisivos va a haber gobierno en país, pero que tiene que contemplar tres premisas, solamente tres, que se rija por la Constitución, hay partidos que no quieren la Constitución, que se rija dentro de la unidad nacional, para nosotros es importantísimo, hay partidos que promueven referéndum secesionistas y que estemos incluidos en una idea de mayor Europa, que seamos más Europa. Hay partidos que quieren salirse del euro. Por lo tanto, si con esas tres premisas, nosotros estamos encantados de sentarnos con cualquier partido que cumpla esas tres premisas y que nos llame para intentar conseguir un acuerdo de gobierno. Están dejando fuera Podemos, entendemos, con esas tres premisas que acaba de plantear. Claramente. Es que nosotros somos antipodemos. El único partido que nosotros podríamos negociar con Podemos si dejan de ser Podemos. Así de claro, te lo digo. Gente que quiere salir del euro, quiere aplicar políticas de nacionalizar prácticamente toda la industria, de incrementar el gasto en 60.000 millones de euros, que eso supone al final arruinar el país, supone incrementar los impuestos, volver otra vez a una senda de inflación totalmente fuera de control. Realmente eso es lo que quieren. Aplicar, hacen propuestas muy bonitas, pero que saben que no van a poder cumplir. Eso es la definición de populistas. Presentar propuestas que no pueden cumplir. En cualquier caso, Podemos lo que se plantea es que esas políticas se han estado aplicando durante una serie de años y estamos, hombre, económicamente mejor, pero no ha habido un cambio como se debiera y que por tanto habría que hacer una modificación radical de esas políticas económicas. Mira, yo no soy rosturista. En beneficio de la sociedad. Con mayor beneficio, con mayor estabilidad, con mayor crecimiento económico de nuestra historia. Ha sido en estos 38 años, con lo cual hay cosas que se han hecho bien. Por lo tanto, yo y nosotros no venimos a romper lo que se ha hecho bien. Venimos a reformar las cosas que se han hecho mal. Ahí se utilizan tres verbos en los diferentes partidos. Recortar en el Partido Popular, derogar en el Partido Socialista y en Podemos y reformar en Ciudadanos. Nosotros queremos reformar las cosas que no se han hecho bien. Vamos a reformarlas mediante el consenso, mediante el acuerdo, porque si se imponen, al final luego viene otro partido y te la derogará. Pero si se llegan mediante de acuerdo, se mantendrán durante una generación que es lo que necesitamos para sacar este país hacia adelante. De una vez por todas. Llegar a acuerdos, sentarnos en una mesa, lo que hace la gente en su día a día. Yo llego a acuerdos hasta con mi hijo, con mi mujer, luego cuando estaba en el trabajo con mis clientes, con mis proveedores, se hagan acuerdos, se negociaba. En lo cual evitábamos lo que nos separaba y buscábamos los que nos unían. ¿Para qué? Para el beneficio de los dos. Pues eso es lo que quiere Ciudadanos. Que el beneficiario final sea el ciudadano, no el partido político. Habla usted de negociar, pero planteaba también esas tres premisas que dejarían fuera de esa negociación al partido, a la coalición Unidos Podemos. Le quería preguntar también qué les pasa a ustedes, qué les pasa a Ciudadanos con Mariano Rajoy. Porque también han dicho que estarían dispuestos a negociar con el Partido Popular y apoyar ese gobierno del Partido Popular, pero no si Mariano Rajoy está al frente. Vamos a ver, nosotros lo que queremos en primer momento es que nos juntemos grupos de trabajo y establezcamos cuáles son las reformas que necesita este país y cuáles son los proyectos para hacer que esas reformas sean realidad. Las propuestas. Y una vez que tengamos las propuestas en común, decidamos quién va a dirigir esas propuestas. Es que es diferente, no es lo mismo. Vamos a poner a la cabeza visible y luego vamos a hacer las propuestas. No, vamos a llegar a un acuerdo de propuestas y luego vamos a ver quién puede llevar a cabo esas propuestas. Con respecto a Mariano Rajoy, no estamos poniéndonos ninguna línea roja. Lo único que decimos es que nos crea dudas una persona que ha tenido la posibilidad de hacer todas las reformas que nosotros le estamos pidiendo, de luchar contra la corrupción, de mejorar la transparencia en las instituciones, de eligerar la administración pública, cosas que son de despolitizar la justicia, cosas que la ha podido hacer con una mayoría absoluta y no la ha hecho. No la ha hecho. Por lo tanto, nos crea dudas de que ahora lo vaya a hacer. Si no la ha hecho anteriormente, cuando ha podido, lo va a hacer ahora. Por lo tanto, creemos primero que hay que llegar a un acuerdo de gobierno donde se pongan las propuestas encima de la mesa y una vez que tengamos las propuestas, busquemos quién las lidera, quién va a ser las personas que las lleven a cabo. Eso es lo primero. Creo que los ciudadanos se merecen eso. Pero dicen ustedes que piensan antes en el ciudadano que en las sillas, ¿no? Pero si los ciudadanos eligen a Mariano Rajoy con sus votos, le eligen como presidente del gobierno o quieren con una mayoría, aunque no sea absoluta, que él sea la persona que lleve el timón de la política en España en los próximos cuatro años, muchos se preguntarán, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Ciudadanos? ¿O quién es Albert Rivera, en este caso, para decirle que no a esa mayoría de españoles? Es que los ciudadanos no eligen al presidente del gobierno. Hay un candidato y se vota a ese candidato que es el representante de un partido político. Eligen a unos representantes políticos que conforman los 350 diputados y diputadas del Congreso. Y son los 350 diputados los que eligen al presidente del gobierno. Es un matiz, pero es importante. El que gana al final, al final es el que mayor acuerdo llega a tener, el que mayor voto se ha conseguido dentro de los 350. Es que es importante definirlo en la ley electoral nuestra. Es así. Es decir, se eligen a los representantes y son los representantes los que eligen al presidente. Por lo tanto, los ciudadanos podrán, habrán siete, ocho, los millones que voten al Partido Popular, que son súper, para nosotros son gente que ha decidido una opción súper válida para ellos, que creen en el continuismo, creen que España está bien, que España no tiene crisis, que España no tiene paro, que España no tiene... Y quieren votar a la continuidad. Fantástico. No vamos a poder dejarlos de lado porque nosotros queremos hacer reformas, ya te lo he dicho, con amplio consenso. Queremos hacer una reforma con un plan nacional de educación. Necesitamos a los millones de votantes del Partido Popular y a los del Partido Socialista, porque hay que reformar la Constitución para eso. Necesitamos hacer un pacto nacional de infraestructura para que no pase lo que pasa en la región de Murcia con las infraestructuras. En donde haya una oficina que se encargue de priorizar cuáles son las necesidades de infraestructura que tiene el país, de ver cuánto cuestan, cuál es el impacto desde el punto de vista de beneficio social, cuál es el impacto económico, cómo se van a poder mantener, si son rentables o no son rentables, y de una vez que tengamos esos datos, priorizarlas para que se hagan y que lleguen a cabo, y no que se queden a la mitad o se queden vacías. Pero eso hace falta el acuerdo de todos. ¿Por qué? Porque si no, en la siguiente legislatura, si gana uno de los que no ha estado dentro del acuerdo, la va a derogar porque querrán ponerlo a suya. Miguel, me gustaría preguntarle dos cosas sobre el debate A4, entre los candidatos seguro que lo vio. Dos cosas que me han llamado la atención en cuanto al planteamiento que mantuvo Albert Rivera en el transcurso del mismo. Por una parte, es la primera pregunta, su actitud dura con Pablo Iglesias, hablando desde la financiación económica que Izquierda Unida la deuda con banco o la obtención de fondos importantes desde Venezuela, seguramente luego para qué, si te prestan dinero luego para qué es, con el tema de no poder cumplir los compromisos con los socios de la Unión Europea y tener que salirse, por tanto, del euro y no pasa nada, o con el tema de la unidad de España, no solamente con Cataluña, sino también con Galicia o el País Vasco. Y en ese sentido, hay un par de símbolos de últimos días. Un acto que la gente del entorno de Podemos quiso reventar de Albert Rivera recientemente, o Albert Rivera me parece que hoy, o mañana, va a promover el que se pueda ver el partido de la selección española allí mismo en Barcelona. ¿Por qué esa actitud, y dos cuestiones que me he hecho preguntar sobre ese debate, la primera, ¿por qué esa actitud de Albert Rivera hacia Pablo Iglesias y su formación política? Porque, vamos a ver, uno no puede llegar a un... Está bien que haya formaciones políticas que quieran decirle a los ciudadanos lo que quieren oír y prometerle lo que quieren los ciudadanos, pero sin tener en cuenta que esas promesas, al final, tienen que hacerse realidad. Y la realidad es que, si esas promesas se llegan a la realidad, lo que hacen es arruinar a nuestro país. Entonces, lo primero es que no puede venir uno a decir que él no tiene ningún crédito con los bancos. Perdona, tú vienes como Unidos Podemos, ¿verdad? Significa que vienes con Izquierda Unida. Izquierda Unida no tiene una deuda, no tiene un crédito, tiene 16 millones de deudas con los bancos. 16 millones. Que se ha comprometido a pagar Podemos con los dineros que saquen de las subvenciones políticas por grupo parlamentario o por el número de diputados que saquen. Y aparte, tú vienes y a lo mejor no has pedido ningún crédito a los bancos porque te están financiando por otros lados que no son créditos. Sí, dices el crowdfunding con tus afiliados, pero hay otro crowdfunding que no lo pones encima de la mesa y que está demostrado que te han llegado los 7 millones de Venezuela y los millones que vienen de Irán. Por lo tanto, no vengas con tú eres el adaliz de la transparencia, tú eres el adaliz de que no pides dinero y que no, no, no. Tú, acuerdo con Izquierda Unida, ya te impide hablar de temas de bancos porque la Izquierda Unida tiene 12 millones o 12 o 16 millones de deudas, no lo sé. Por lo tanto, es muy bonito en el cara de la televisión decir, mira, yo digo, yo tengo la libertad para poder decidir porque no tengo ninguna rémora. Sí, sí, tiene rémora. ¿Y sobre el separatismo? Sobre el separatismo, pues mira, nosotros... Pero hay que reformar la Constitución. A ver, yo tengo claro un concepto y creo que todos los ciudadanos tienen claro quién es el partido que más ha sufrido por defender la unidad nacional en Cataluña. Sin ninguna duda. Quienes son los que estamos recibiendo las agresiones, quienes son los que están intentando quemarnos la sede, que han habido dos o tres intentos de quemar de ese delante que nos han quemado banderas. Esos son ciudadanos porque apuesta porque España sea una unidad. Que todo el mundo tenga sus mismos derechos y las mismas obligaciones. Que no haya diferencias entre españoles. Porque si mejoramos España, porque mejorará la calidad de vida tanto de los catalanes como de los murcianos. y a lo mejor los catalanes ahora se sienten un poco molestos porque o se sienten que están mal tratados, mal tratados por España, por Madrid, como ellos dicen, pero a lo mejor es porque claro, ellos ven en su casa, ven en su ciudad, pues ven por los mismos casos que pasa aquí, corrupción a más alto nivel, paro en grandes cantidades, una deuda catastrófica que tiene Cataluña que cada día aumenta más y que ven que no es la única, los recortes que están haciendo en sanidad y en educación allí que son descomunales y que luego ven que los dineros que llegan se dedican a poner embajadas y hacer manifestaciones. Claro, ellos al final están enfadados, están enfadados con la situación porque están viviendo mal. Si le mejoramos la situación, le mejoramos la fórmula de relación entre nosotros, pues ellos se estarán más a gusto en nuestro país. Y otra cuestión que sobre... Pero ya te digo una cosa, no consideramos porque no es legal hacer ningún referéndum de determinación porque eso solo se hace según la ONU para países que han sido colonias, que tienen un proceso de descolonización. Yo creo que Cataluña colonia no ha sido. Y la otra cuestión sobre ese mismo debate la falta de discusión o de debate con Pedro Sánchez del Partido Socialista. El buen rollo yo diría así si me olviden los espectadores con Pedro Sánchez. ¿Eso es fruto de la relación que han mantenido de conversaciones durante los últimos meses y también una apuesta para que siga siendo en las próximas fechas de que va a seguir ese camino de entendimiento? No tiene por qué. creo que al final en un debate pues tú tienes un tema del que hablar y aquí ahora mismo pues hay dos posiciones que son preocupantes para el país. una es la posición que tiene el Partido Popular de continuismo de no hacer nada de estar paralizado de mantener la corrupción de la falta de transparencia en las instituciones manteniendo el tema de manteniendo los aforamientos por ejemplo de Rita Barberá si hubiera querido ser transparente a Rita Barberá le quita el aforamiento pues no está ahora mismo imputada porque está aforada y metiéndola en el Consejo Permanente del Senado es decir quedarnos como estamos con una desigualdad terrible con un paro estructural inmenso con más de 20% que somos la segunda tasa de paro después de Grecia o la otra opción que viene que son medidas populistas de extrema izquierda que quieren que nosotros que nuestro país sea o una Grecia 2 o una Venezuela 2 por lo tanto nosotros ahora mismo nuestros entre comillas adversarios son el populismo que hay que paralizar y hay que decir no porque van en contra de lo que es porque podemos arriesgar la unidad nacional y podemos arriesgar nuestra economía y luego contra el continuismo por parte del Partido Popular en políticas que vemos que están haciendo que uno de cada tres murcianos estén en riesgo de excursión social y de crisis y de pobreza pero el Partido Socialista porque en ese momento no sacó ningún tema que ellos tienen también que tienen que que dar explicaciones ¿no? el Partido Socialista tiene también unos casos de corrupción en Andalucía que tienen que dar sus explicaciones el Partido Socialista está llegando a unos acuerdos en las grandes ciudades con los populistas para gobernar las ciudades que el Partido Socialista también tiene que decir cuál es su posición o está con los populistas o está por las reformas en su momento con nosotros estuvo por las reformas con lo cual a ese Partido Socialista que está por las reformas le vamos a abrir las manos pero al que está con el populismo no por lo tanto no creas que hay un buen rollo sino lo que es es ahora mismo hay dos temas urgentes que hay que tratar que es el continuismo lo mismo de ahora mantener el riesgo de precariedad la precariedad laboral o lo que viene por lo tanto nosotros creemos que ahora mismo tenemos que pues denunciar que el continuismo es malo para España y parar el populismo porque este sabemos que es malo para España Miguel vamos a ir desgranando poco a poco si le parece cuál es la propuesta de Ciudadanos para estos comicios del 26 de junio ha hablado usted de un gran pacto por la educación pero Unidos Podemos además de eso bueno pues les ha acusado a ustedes a Ciudadanos de querer abaratar el despido por ejemplo o de querer poner el copago farmacéutico ¿qué hay de cierto en esto? Yo me gustaría que los señores de Podemos se lean bien el programa que lo primero que tienen que hacer es leer bien el programa aunque realmente yo creo que y hacerle caso a sus economistas estrellas como se ha llamado Piketty nosotros no queremos abaratar el despido lo que queremos es terminar con la precariedad laboral terminar con la dualidad de temporal e indefinido queremos implantar el contrato estable que desde el primer día el trabajador sea estable sea indefinido y que esté obteniendo derechos teniendo derechos ¿no? ¿cómo? ¿qué derecho? por ejemplo el seguro contra el desempleo lo que llamamos la mochila austríaca que es una cuenta que en función de las subnóminas van incrementando dinero para que que lo va a tener durante toda su vida laboral la persona el ciudadano va a tener durante toda su vida una cuenta que va ingresándole dinero para que en un momento dado si tiene una situación de desempleo pueda optar a tener ese dinero para poder afrontar pues los gastos que pueda tener para formación o para mantenimiento de su casa de su vivienda o si llega a la jubilación para que sea un complemento para la jubilación luego lo de abaratar el desempleo porque dice incluso lo de ocho días y nueve días y tal yo me gustaría que estudiara bien o que las las leyes laborales de este país ¿no? y lo que está diciendo es que un temporal pues tiene si tardan son dos años lo que tiene que tardar puedes estar replicando los contratos temporales te imaginas todos unos tres meses luego seis meses luego otros seis meses más hasta dos años imagínate cuál es la calidad de vida que puede tener esa persona que sabe que cada tres meses o cada seis meses se puede ir a la calle ¿no? ¿qué seguridad tiene? ¿se forma? ¿no se forma? ¿el empresario lo va a formar si no sabe si lo va a mantener? no pues esa persona si llega a los dos a los dos años pues tiene un despido una indemnización de doce días con el contrato estable consumando cuando llega a los dos años tendría una indemnización de catorce días tendría dos días más pero si se despide de forma procedente se va con los veinte días como está actualmente y si es improcedente se va con sus cuarenta y tres días pues igual que todo lo que pasa es que ellos deben de estudiarse un poco más las leyes que tenemos actualmente eso es lo importante ellos lo que pasa es que quieren reformar derogar la reforma laboral derogar la reforma laboral pues ha tenido unas cosas que son buenas y creemos que hay una cosa que es donde no ha estado bien que es en las políticas activas de empleo es decir ha flexibilizado el mercado de trabajo pero no le ha dado a la gente que se quedaba en desempleo no le ha dado la oportunidad de volver a incorporarse al trabajo ¿cómo? ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿cómo? primero que un orientador personal individual para cada persona para que le llegue y le diga Antonio mira te hace falta esto esto y esto para poder ponerte en condiciones para poder reincorporarte al mercado laboral y una oficina de de empleo que sea autónoma e independiente que no dependa de ministerio que pueda hacer que el seguimiento de esa orientación sea la real que dé un cheque formación al al trabajador para que utilice en función de esa orientación que tiene que vaya al sitio de la formación que le den la formación específica para que ella pueda reincorporarse que apoye a los a los trabajadores a los jóvenes sobre todo son jóvenes gente que tiene muy poca experiencia son gente joven que por desgracia salió de dejó los estudios antes de terminarlos y se dedicó al mundo de los servicios de la construcción que no tiene una formación y ahora mismo no tendría capacidad para poder abordar la entrada al mercado laboral pues se da un cheque de formación para que esos jóvenes puedan terminar sus estudios o puedan terminar su cualificación para poder reincorporarse al mercado laboral pero a esas personas que están de más de dos años que ya no cobran el paro que tienen más de 45 años que tienen unas perspectivas muy negras para poder contratarse pues a esas personas mucha gente viene con muchísima experiencia que no podemos perder esa experiencia España no se puede permitir el lujo de perder esa experiencia pero a esas personas hay que darle una renovación de todo con la experiencia que tienen y a lo mejor necesitan un poco más de mejora de mejor de idiomas o de formación tipo para adecuarse a las expectativas a las necesidades que tiene ahora mismo el mercado de trabajo pero esas personas que muchas de ellas están trabajando en la economía sumergida para poder llevar algo a su casa a esas personas aparte del cheque de formación le vamos a dar una renta de formación para que pueda dedicarse en exclusiva a poder terminar esa renovación y poder llegar a poder trabajar lo más pronto posible porque a las empresas las vamos a bonificar si contratan a mujeres si contratan a parados de larga duración que son los que realmente necesitan ahora mismo el volver a incorporarse y el apoyo de nuestra de la sociedad de toda la sociedad para ello vamos a invertir 1400 millones de euros Tomamos buena nota de todas esas medidas Miguel que propone Ciudadanos para bueno pues para relanzar un poco el mercado laboral en nuestro país vamos a centrarnos si le parece en el ámbito concreto de la región de Murcia usted ya ha sido diputado en estos seis meses ya ha estado en el congreso de los diputados y sabe bueno pues que hay asuntos que son irrenunciables para nuestra comunidad el agua la actualización del sistema de financiación autonómica sin duda y también pues esas infraestructuras que tanta falta nos hacen y que no terminan de llegar le queríamos preguntar cuál es su postura usted las va a defender gobierne quien gobierne en Madrid de los próximos cuatro años y gobierne quien gobierne en Murcia si cambiamos gobierno son tres temas tan fundamentales tan fundamentales que requieren el acuerdo de todos los partidos políticos aquí necesitamos el acuerdo de todos los partidos políticos ¿y ha percibido usted en Madrid que ese acuerdo de los cuatro existe? ¿lo ha percibido o no? son temas muy importantes para la región y realmente yo creo que primero que debemos de sacarlos de la política son temas tan importantes porque el agua es necesaria para nuestra economía es necesaria para nuestro modo de vida y es necesaria también para combatir el importante peligro de desertificación que está teniendo nuestra región necesitamos agua para que nuestros agricultores sigan progresando en la mejora en la innovación de sus productos y sigan siendo punteros a nivel internacional necesitamos agua para nuestras industrias tenemos pocas pero si queremos traer industrias de fuera para que creen empleos especializados tenemos que suministrarle agua porque las industrias también consumen agua necesitamos agua para los sectores para el sector servicios vienen casi un millón de turistas durante todo el año que incrementa la población actual que tenemos y hay que también suministrarle el agua y tenemos que tener cubiertas las necesidades que tenemos para darle el buen servicio a la gente que viene de fuera es decir son tantas cosas para las cuales necesitamos agua que creo que lo más importante es saber quién quiere o quién apuesta porque Murcia reciba el agua reciba el agua de otras cuencas estaríamos hablando Murcia estamos somos deficitarios en 400 hectómetros cúbicos por mucha desagación que hagas no vamos a llegar a esos niveles pues hay que buscar y decirle a los partidos ustedes quieren hacer un plan hidrológico nacional que esté hecho por técnicos en donde se cumpla por supuesto la ley las leyes medioambientales del caudal medioambiental necesario para cada río pero que incluya la interconexión de cuencas que donde el agua que sobre que sea sedentaria la cuenca sedentaria dé a la cuenca deficitaria ciudadanos dice sí pero dice sí aquí y en Zaragoza dicen aquí sí y en Zaragoza dicen que no como es el partido popular que ha firmado un acuerdo con el partido aragonés regionalista diciendo que del trasvase del Ebro ni una gota ni una gota por lo tanto hay que decirle a los ciudadanos la verdad luego dice Podemos que ellos apuestan por el trasvase de Ajo Segura dice sí van en nuestro programa yo he estado en la comisión como bien sabéis estaba de portavoz en la comisión de Agricultura Medio Ambiente y Alimentación y el portavoz de Podemos porque son Podemos pero también allí son en Comú Podem y Las Mareas y en Comú Podem y Las Mareas piensan de otra forma piensan en la defensa de la Abre como dicen que del Ebre no sale nada ni una gota y se han aliado se han posicionado con los agricultores de la catamecera del Tajo que quieren eliminar apoyados por el señor García Paje también del Partido Socialista quieren eliminar el Tajo Segura ¿qué hemos hecho nosotros? pues nosotros hemos hecho propuestas para que el Tajo Segura se mantenga hay unos derechos ya reconocidos a los regantes del Tajo Segura por el tiempo que llevan regando y por el tiempo que la Confederación Intergráfica ya los ha reconocido y que tienen que darse por ley porque tienen esa obligación si se dan esos derechos el Tajo Segura se mantiene siempre porque no se puede quitar derechos pero el Partido Popular y el Partido Socialista cuando han estado en el gobierno esa petición hecha desde Murcia como que la han dejado desde Fuentes Zorita la han dejado apartada Miguel hay unos asuntos que parece que ponerlos encima de la mesa en el debate político eran de otra época pero parece que no estoy hablando igual que habla del agua hablo también de la combinación del sistema público y privado en determinados sectores por ejemplo el tema universitario entra hoy ha habido un debate en donde determinados colectivos se empeñan en enfrentar la existencia de universidades públicas y privadas en Valencia hemos reunido con Compromís y Podemos y el Partido Socialista se está forzando a que los estudiantes del área de la salud de las universidades privadas no puedan hacer prácticas en los hospitales públicos algo a lo que se ha opuesto el Partido Popular y Ciudadanos incluso a nivel nacional la responsable de Madrid también se ha manifestado en contra ¿qué le parece este conflicto? ¿es social? ¿es político? Yo creo que es un conflicto que viene por la idiosincrasia que tenemos ahora mismo en el sistema educativo que eso debería de estar incluido en el Pacto Nacional de Educación porque en el Pacto Nacional de Educación no solamente es hacer universal la educación de 0 a 3 años o la primaria o los bachilleros estamos hablando también de la universidad yo creo nosotros tenemos claro una cosa nosotros somos creemos en la en la en la sociedad del bienestar creemos en la en la educación pública creemos en la educación en la sanidad pública y creemos en las prestaciones sociales públicas que hay que hacer pero todo esto se tiene que pagar mediante la economía de mercado y eso son empresas privadas por lo tanto para la dicotomía entre público y privado nosotros entendemos público la concertada ¿vale? porque es una se paga por un dinero público y es una es una educación pública tiene que ser gratuita universal y de calidad pero entendemos que haya educación privada porque son empresas empresas que generan puestos de trabajo que generan beneficios a la sociedad y si mantienen los niveles de calidad que se le exigen a la escuela a la no a la escuela pública sino a la enseñanza pública porque no tienen que estar si mantienen la misma titularidad crean puestos de trabajo y dan beneficio a la sociedad porque la tenemos que eliminar esas son las dicotomías que tienen los populistas que dicen no hay que cargarse todo lo privado y hacerlo todo público vas a coger y los 56 centros que hay desconcertada de diferentes tipologías en la región de Murcia lo vas a hacer público las iniciaciones cuánto le van a dar 5 o 6 millones que cuesta cada centro dónde lo vas a sacar ese dinero de impuestos y luego cómo lo vas a mantener qué vas a hacer con el profesorado lo vas a hacer funcionario o qué vas a hacer con ellos qué vas a hacer con la universidad católica la quitas y qué vas a hacer con los profesores los despides eso es importante que la gente entienda lo que hay mientras haya calidad que es lo que realmente tenemos que trabajar que la educación sea de calidad que las universidades sean responsables con su entorno con su sociedad que generen los títulos que necesiten y que demandan la sociedad que tiene alrededor y que sean de calidad por nuestra parte no hay ningún tipo de problemas el tema de las prácticas ahí Antonio es un tema que yo desconozco y no te puedo decir nada yo creo que aquí hemos llegado a un entente más o menos a un acuerdo en general pero no sé cuál es la posición por parte del partido a nivel nacional pero yo creo que estas son cosas que se que se resuelven en la zona en cada zona y aquí creo que ha habido ya un acuerdo ha habido ya se ha llegado un acuerdo con los grupos de la asamblea y es un acuerdo que debemos de mantener porque los acuerdos son para mantenerse no para romperse Buena pregunta Magister Sí, bueno por conocer un poco también la actuación qué es lo que ha hecho Ciudadanos en estos seis meses en esta legislatura fallida demasiado corta quizá para muchos en este tiempo qué es lo que ha hecho Ciudadanos por la región de Murcia en el Congreso qué ha podido hacer hemos planteado 28 iniciativas cuatro de carácter nacional y 24 de carácter local iniciativas que son desde preguntas a los ministros por temas puntuales se han hecho dos preguntas una es sobre sobre el Acuamed sobre el problema de Acuamed la señora Tejerina nos dedicó a presentarse con lo cual también deja un poco en entredicho el trabajo de sus funcionarios es para decir si no te presentas si no das explicaciones es para decir como que estás aceptando que ha habido una problemática y que todos los funcionarios del Ministerio de Economía y los profesionales de Acuamed son todos gente que han utilizado en la empresa y el funcionario y el ministerio para bien público para bien privado cosa que eso no es así pero bueno la actitud de los ministros con respecto al Congreso me ha parecido nefasta pero es lo que ha hecho el PP no ha ido es que no se ha presentado también le preguntamos a la señora ministra de Fomento que estaba pasando con la A33 con la autovía de Yecla o con la famosa autovía del Bancal contestación cero también le preguntamos a la ministra de Agricultura que pasaba con los derechos de los regantes de Murcia que pasaba con el famoso famoso mini trasvase entre Garmanzola y el Negratín que está sin hacer y el estómetro cúbico no ha llegado muchas medallas se ha puesto nuestro presidente Pedro Antonio pero no ha llegado el agua por ese trasvase lo están utilizando por otras fórmulas que no queremos ni pensar por dónde está llegando el agua que ha pasado con los a la gente que le expropiaron los terrenos para hacer la autovía de Cartagena que se le deben seis millones de euros y todavía no han dicho nada qué pasa con el monasterio de San José de las hermanas carmelitas de Caravaca que se iba a subastar qué pasa con la catedral de Santa María la Mayor de Cartagena qué pasa con el castillo de Mula luego hemos hecho propuestas nacionales sobre una propuesta nacional de José Luis sobre el tema de hacer una ley de cambio climático tan importante como está pasando ahora mismo y cuántos temas tenemos ahora mismo en nuestra región que afectan al cambio climático tan urgentes y tan preocupantes que yo he hecho yo presenté una ley nacional sobre la gestión integral del agua en las ciudades que votaron sacando unas cosas que se estaba haciendo bien aquí en Murcia un caso de éxito en Murcia para trasladarlo a nivel nacional pues los del Partido Popular que aquí lo promueven a nivel nacional votaron que no aquí en Murcia por lo que son la distribución el alcantarillado la depuración y la regeneración de agua se está regenerando 110 hectómetros cúbicos os he dicho que teníamos 110 hectómetros cúbicos pues han dicho que no pero Murcia para poder regenerar el 100% necesita inversiones necesita 300 millones de euros que podrían provocar 800 empleos especializados aquí en la región 23.000 a nivel nacional conseguir 17.000 millones de inversión es una cosa y dijeron no porque seguramente sería una medalla para mí no lo quieren como es el tema tan importante que yo el martes que viene no el miércoles que viene estoy en un debate nacional que ha promovido el confidencial para exponer a todos los a todo el sector económico nacional cuál era la propuesta de ciudadanos a nivel nacional aquí Miguel Garraulet a nivel nacional en el confidencial en Madrid el miércoles y por último hemos hecho dos cosas más hemos junto con con nosotros con los diputados de la comisión de la comisión de economía hemos buscado la fórmula de buscar facilitar el crecimiento a las pequeñas y medianas empresas y crear una unidad de mercado que armonice de una vez por todas todas las leyes comunitarias de comunidades autónomas que se pelean entre sí es decir la misma ley con una aplicación en Murcia es diferente con la aplicación en Almería y con la aplicación en Alicante ¿sabéis cuántas empresas están yendo de Murcia Almería y Alicante porque aquí estamos creando más dificultades para la creación de empresas? pues hay muchas por lo tanto hemos hecho cosas de muchísimo ámbito y me estoy dejando algunas porque no me acuerdo ya de todas las que hemos hecho Miguel una última pregunta estamos ya fuera de tiempo los resultados en la región de Murcia el pasado mes de diciembre fueron de cinco diputados para el Partido Popular dos para Partido Socialista dos ciudadanos que consiguió igualar al Partido Socialista de cero y uno para Podemos háganos un pronóstico de lo que puede ocurrir este 27 de junio pues yo pienso que el ciudadano de la región de Murcia que aparte de ser una persona inteligente sabe discernir entre quién viene a la política a aprovecharse personalmente y quién viene a la política a favorecer al ciudadano las encuestas le dan uno en favor de dos de Podemos ¿te acuerdas cuando vine yo a las elecciones que nos daba 90 diputados? y yo te dije las encuestas son encuestas la encuesta real es el día de la votación y lo que sí quiero trasladar al ciudadano que nos está oyendo y nos está viendo es que la única forma de trasladar tu voz a los políticos es mediante el voto vayan a votar y vayan a votar en conciencia y piensen qué es lo que hay actualmente qué es lo que puede venir y quién viene a reformar este país mediante el acuerdo de mucha gente Las pasadas elecciones Miguel ya una última pregunta y ya cerramos se quedaron algo más de 4.000 votos de conseguir ese tercer diputado para estas elecciones ¿se conformarían con repetir? Pues mira yo ahora mismo lo que estoy el pronóstico el pronóstico que tenemos si somos conscientes si somos gente como nosotros que decimos que estudiamos evaluamos y para luego decidir realmente lo normal por el incremento de votos de izquierda unida a Podemos sean 4 partidos populares 2 partidos socialistas 2 ciudadanos y 2 Podemos por la sensación de que nosotros nos quedamos 4.000 pero 800 se quedó Podemos y si le vienen 30.000 podrían conseguir pero realmente al final esto no es una suposición no es un vamos a ver cuántas las cosas sino al final es lo que se decide el día 26 de junio y yo creo que si seguimos explicando a los ciudadanos que realmente el voto útil es el que puede llegar a hacer gobierno el voto útil es aquel que es imprescindible para hacer gobierno el voto útil es aquel que puede parar cualquier deriva populista en este país y ese voto útil es para ciudadanos si los ciudadanos lo entienden así podremos incluso mejorar nuestros resultados Miguel Carles muchas gracias por haber estado aquí esta noche es un placer a vosotros siempre por invitarme estoy en como en casa muchas gracias vamos a un pequeño descanso volvemos de inmediato a vosotros a vosotros a vosotros En las pasadas elecciones generales, en diciembre, Podemos obtuvo en la región de Murcia en torno al 15% de los votos, lo que le supuso obtener un diputado, Javier Sánchez. Mientras que Izquierda Unida obtuvo en torno al 3%, no tuvo representación. Ahora tenemos nuevos comicios a ver qué es lo que ocurre a nivel nacional y también en la región de Murcia. María Marín es veterinaria, es cartagenera, además está muy ligada al mundo de la ecología o al medio ambiente y a nivel orgánico dentro de Podemos lleva la responsabilidad de la Secretaría de Políticas Públicas e Igualdad y es la candidata número 2 al Congreso de los Diputados en estos nuevos comicios. Es la segunda vuelta, digámoslo así, de estas elecciones generales. María Marín, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. ¿Qué esperan ustedes ahora en esta, yo he dicho segunda vuelta porque podemos calificarlo así, que ocurra que no ocurrió antes? ¿Por qué tienen que cambiar los ciudadanos de parecer ante el no cambio a nivel de los acuerdos de los políticos? ¿Qué espera usted que ocurra, que suceda? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, es una segunda vuelta, como bien comentáis, porque lógicamente los partidos políticos ya no somos nuevos. Después de estos cuatro meses de negociación intensa, la gente ya ha visto cada uno de los partidos políticos, realmente para quién queremos gobernar, cuáles son nuestras propuestas, lo que hemos cedido o no hemos cedido en estos cuatro meses de negociación. Entonces la gente yo creo que tiene más clara ya su decisión después de estos cuatro meses de acuerdos y de poner encima de la mesa a cada uno de los partidos claramente nuestras cartas. Además a nosotros también nos conocen ya, llevamos gobernando ya en algunos ayuntamientos en este país, en las principales capitales de provincia. Gobernamos en Madrid, gobernamos en Barcelona, gobernamos en Valencia. Yo creo que la gente ya sabe lo que somos capaces de hacer, cómo hemos reducido en estos ayuntamientos la tremenda deuda pública que tenían por obras megalómanas que habían emprendido otros gobiernos, cómo en esas principales ciudades estamos recuperando el interés de las inversiones extranjeras, que ha aumentado por encima del 7%. Y entonces pues con las cartas boca arriba yo creo que la gente tiene más claro en esta segunda vuelta a quién votar o a quién no votar. A pesar de eso, María, buenas noches en primer lugar. A pesar de eso, las encuestas y lo que estamos conociendo hasta el momento de cara a esos comicios del 26 de junio, todo indica a que el escenario que encontraremos va a ser muy similar al de las pasadas elecciones de diciembre. Es decir, no habrá una mayoría absoluta, ustedes, los partidos políticos, estarán obligados a buscar acuerdos, a pactar. Si no existe ese vuelco en los votos, tiene que haber un vuelco a la hora de negociar. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros las tendencias... Sabéis que no somos demasiado aficionados a las encuestas, porque si hubiese dependido de las encuestas, pues jamás hubiésemos tenido 5 euros parlamentarios. No estaríamos gobernando en los ayuntamientos, que acabo de comentar que gobernamos. Entonces, a nosotros siempre nos gusta ser muy cautos con los resultados, pero sí que es cierto que las encuestas marcan tendencias, y parece que las últimas tendencias nos indican que se está produciendo un poquito de polarización de ese voto. Un poquito quizá más hacia el Partido Popular y otro poquito quizá más hacia Unidos Podemos. Entonces, nosotros lo que tenemos muy claro es que en esta segunda vuelta salimos a ganar las elecciones al Partido Popular. Nosotros lo que queremos es un cambio en las políticas de este país. Queremos cambiar todos esos recortes, esa política de austeridad que nosotros consideramos que tanto daño han causado a miles de familias en este país y que tanta pobreza han traído a mucha gente en este país. Recordemos que estamos en unos niveles de pobreza y de precariedad tremenda. La región de Murcia es la segunda por la cola. Tenemos un 30% de gente en riesgo de exclusión social. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los últimos informes de Cáritas, que son demoledores. Entonces, nosotros salimos a ganar las elecciones al Partido Popular y emprender toda una senda de reformas que saquen a las familias de esta situación que estamos viviendo en este momento. En cualquier caso, y siguiendo con lo que comentaba Esther, desde el Partido Socialista, además expresamente, se le está insistiendo en programas de televisión, de radio, en debates, en redes sociales, se acusa directamente a Unidos Podemos, entre otras cosas, en que el incremento del gasto público puede llevar a la quiebra, en que eso nos puede provocar salir del euro, o que también nos lleva a la senda del independentismo, tanto en Cataluña, País Vasco y Galicia. Eso se dice del Partido Socialista. Con eso parece difícil que esas líneas rojas que se establecieron entre ustedes se vayan a romper ahora, porque parece que se refuerzan los argumentos de hasta aquí no y por aquí no paso. No es difícil. ¿Sabe qué pasa? Que es que no es cierto. No es cierto que eso sea así. Nosotros en ningún momento cuestiones como la cuestión catalana estuvieron encima de la mesa en las negociaciones con el Partido Socialista. No es cierto. Nosotros pusimos ese debate para que una vez que tuviésemos acuerdo, nuestras formaciones políticas en Cataluña se pusieran de acuerdo, empezarán a dialogar y vieran cómo afrontar ese debate que está encima de la mesa. Nosotros no llegamos a acuerdos con el Partido Socialista porque el Partido Socialista se ancló como un clavo ardiendo a las políticas económicas del señor Garicano, las políticas económicas de Ciudadanos y no hubo manera de bajar al señor Sánchez de ese burro, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos muy claro para quién queremos gobernar y seguimos con nuestros mismos principios y apostando por nuestras mismas políticas. El señor Sánchez dijo que iba a volver atrás con la reforma del 135 y no quiso de ninguna manera. El señor Sánchez dijo que iba a apostar por las políticas públicas y cuando dijo que estaba a favor de derogar la LOMCE no quiso hacerlo, el señor Sánchez dijo que iba a derogar las reformas del 2010 y del 2012 del Partido Socialista, del Partido Popular y cuando nos sentamos a negociar dijo todo lo contrario. Por eso no hemos podido llegar a acuerdos con el Partido Socialista, porque ha estado dando vuelta atrás, anclándose a las políticas económicas de Ciudadanos que en realidad son las mismas o una copia de las del Partido Popular y nosotros teniendo muy claro para quién tenemos que gobernar y cuáles son nuestras apuestas por las políticas públicas, por una sanidad pública, por una educación pública, por los servicios sociales, pues fue imposible llegar a acuerdos con el Partido Socialista. De todas formas, poniendo como ejemplo el debate a cuatro, que seguro que vio usted, igual que muchos ciudadanos, los momentos más significativos, más tensión se producían entre Pedro Sánchez y el candidato de Podemos. ¿Entiende usted en cualquier caso que el Partido Socialista ha dolido, porque ellos planteaban que el cambio era posible y que Podemos no quiso dar ese paso y que ahora lo que pretendía Podemos era aguantar un tiempo a ver si había sorpaso y ahora le adelantan los resultados, era como una estrategia. ¿Entiende que puede haber enfado o que esté dolido el Partido Socialista por eso y de ahí todas estas críticas que están produciendo? No, no entendemos que estén dolidos, no entendemos que estén dolidos. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, para nosotros el sorpaso es al Partido Popular, en ningún caso el sorpaso es al Partido Socialista. Desde el comienzo de las negociaciones nosotros no hemos hecho otra cosa más que entender la mano al Partido Socialista. Mire usted, somos una formación política que sacamos una cantidad de votos prácticamente semejante al Partido Socialista. Nos diferenciaron unos 300.000 votos en toda España, que es una cantidad irrisoria. Bueno, ¿cuándo ha visto usted que una formación política que saca prácticamente la misma cantidad de votos que otra, tenga a su líder, a su secretario general, dispuesto a dar un paso atrás, dispuesto a apartarse totalmente, si eso era el inconveniente para formar un gobierno de cambio y de progreso en este país, como hizo el señor Iglesias? ¿Por qué están dolidos? Nos sentamos a negociar, estuvimos de acuerdo en muchísimos puntos programáticos, dimos atrás en muchísimos puntos que llevamos nosotros en nuestro programa, y nuestro secretario general y candidato a la presidencia dijo que si para este gobierno, si para traer un gobierno de cambio a este país, él tenía que apartarse completamente, él se iba. Eso nunca lo ha hecho una formación política en este país. ¿Por qué está dolido el Partido Socialista? No lo entendemos. Después de todas las críticas, y las críticas que nos sigue haciendo el señor Sánchez, volvemos a tenderle la mano al Partido Socialista para un gobierno de cambio y de progreso. Queremos volver a sentarnos con ellos, a negociar de nuevo, a hablar con ellos. No queremos unas terceras elecciones. Podemos no quería unas segundas elecciones y no queremos unas terceras elecciones. Pero jamás vamos a perder nuestro objetivo de tener muy claro para quién queremos gobernar. Y es para la mayoría social de este país, para todas esas familias que lo están pasando tan mal, para todos esos pequeños y medianos comerciantes. Mire, desde el 2008, más de 400.000 negocios, el frutero, el panadero, gente que ha tenido que bajar su persiana porque no podía seguir para adelante. Para esa gente es para quien nosotros queremos gobernar. Dos preguntas muy breves respecto a lo que puede ocurrir después del 26 de junio. Hemos hablado de la postura, bueno, ustedes han planteado, la postura que ha mantenido el Partido Socialista durante todos estos meses de negociación. La pregunta es, ¿creen que van a conseguir convencer al Partido Socialista para que dé su brazo a torcer? Eso por un lado. Y por otro lado, no nos olvidemos de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera dice que de ninguna de las maneras facilitará un gobierno en el que esté Unidos Podemos. ¿Creen que pueden convencerles de alguna manera? ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a ceder para conseguir el favor de Ciudadanos? Mire, nosotros estamos convencidos de que Unidos Podemos va a ganar estas elecciones. Una vez que ganemos, lógicamente, tendremos que llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos porque está claro que lo que ha desaparecido para siempre en este país es el bipartidismo. Ya no vamos a volver a esa situación, a esa situación que teníamos antiguamente en un partido popular, esa bipolarización entre un partido popular y un partido socialista. Eso se ha acabado para siempre. Hemos llegado formaciones políticas nuevas que hemos llegado, además, para quedarnos. Entonces, nosotros, lo comentaba hace un momento, vamos a seguir tendiendo la mano al partido socialista. Y es el partido socialista el que va a tener que decidir si quiere gobernar con partido popular y su copia Ciudadanos, seguir con las políticas de austeridad que tanto dolor han causado y que, además, se han mostrado absolutamente ineficaces. Y no lo decimos solamente Podemos. Ya la propia OCDE está reconociendo que la senda de la austeridad ha fracasado. Nos dijeron que íbamos a crear más puestos de trabajo y no es cierto. Nos dijeron que las familias iban a salir del hoyo y no es cierto. Seguimos por la misma senda. Entonces, será el partido socialista que tenga que decidir si quiere un gobierno con partido popular y Ciudadanos y seguir por la misma senda o querrá un gobierno con Unidos Podemos que traiga realmente un gobierno de cambio y de progreso a este país. Después de esos meses, seis meses aproximadamente, que sobre todo han sido... Se constituyó el Congreso, pero sobre todo ha habido negociaciones y negociaciones entre los partidos políticos. ¿Ha habido algunas cuestiones clave en el programa de Podemos, de Unidos Podemos, que se hayan modificado, quiero decir, de cara a estos comicios del 26 de junio? ¿Qué dos o tres asuntos usted considera que son claves? Hombre, en generalidades no. Dígame cosas concretas que serían prioritarias y habría que poner en marcha bajo su punto de vista. Es decir, no en generalidades en el sentido de mejorar el estado del bienestar. No, cosas concretas que habría que poner en marcha de manera inmediata tras las elecciones si ustedes tuvieran la capacidad de estar en el gobierno. Mire, nosotros, por ejemplo, hay una cosa fundamental que consideramos que para que las familias puedan salir de la situación en la que se encuentran, una sería el salario mínimo interprofesional. Nosotros queremos subir ese salario, 600 euros los dos primeros años, y llegar progresivamente hasta los 900, 950 euros, que consideramos que es un sueldo que es digno para que una familia pueda sobrevivir, pueda consumir. Es que hay que estimular el consumo para que la economía mejore. Las familias no están consumiendo, por tanto, perdemos todos, pierden las familias, pierden los comerciantes. Y nosotros, por ejemplo, se lo pusimos encima de la mesa. Y el Partido Socialista es que tampoco quiso. Estuvieron de acuerdo en subir un 5% y al final se quedó en un 1%. Y nosotros estábamos dispuestos incluso a ceder para llegar a acuerdos con ellos. Hemos cedido en muchísimas cosas. Y esta una que era para nosotros fundamental. Y tampoco quisieron. Otra cosa que no vamos a abandonar en absoluto son las principales políticas públicas. Vamos a apostar por una educación pública de calidad, por una sanidad pública de calidad. Estamos asistiendo al cierre de líneas educativas que luego pasan a manos privadas. Estamos asistiendo al cierre de muchísimos consultorios médicos en pequeños pueblos. Estamos dejando a nuestros mayores, gente que muchas veces no puede ni conducir, sin servicios médicos, a lo mejor durante todo el verano. Esas políticas públicas para nosotros son cuestiones fundamentales. No tenemos líneas rojas. Nosotros negociamos absolutamente con todos los puntos. No tenemos ninguna línea roja. Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa y hablar absolutamente de todo lo que haya que hablar. Pero ya le digo, salario para la gente, para que pueda vivir dignamente, y políticas públicas, eso para nosotros es absolutamente fundamental y no vamos a renunciar a ello, lógicamente. Y en el caso concreto de la región de Murcia, ¿qué harían ustedes, qué iniciativas promoverían en el Congreso para beneficiar a la región de Murcia? Nosotros, mire, vamos a llegar al Congreso de los Diputados sin ningún complejo. Queremos ser un gobierno valiente. Todos los gobiernos, hayan sido del color que hayan sido, creo que han llegado a Madrid con un gran complejo de región pequeña, con poco peso, y nosotros creemos que los murcianos y murcianas no nos merecemos eso. Queremos un gobierno fuerte, queremos tener unos diputados que realmente luchen por nuestra región, queremos renegociar la financiación de nuestra región, siempre hemos estado infrafinanciados, tenemos una deuda histórica en esta región que los sucesivos gobiernos del Partido Popular no han sabido pelear en Madrid. Queremos generar un tejido productivo fuerte, queremos una reindustrialización para nuestra región y para nuestro país, pero con un modelo productivo totalmente diferente, que no siga apostando por más ladrillos, ya sabemos que ese modelo ha fracasado. Nosotros queremos apostar por las energías renovables para nuestra región, somos la región con más horas de luz solar, con más horas de insolación, tenemos que aprovechar esa energía para invertirla, invertirla en la reindustrialización, para abaratar costes en nuestra región, se puede hacer, somos el único partido político que junto a nuestras medidas tenemos una memoria jurídica y una memoria económica hecha por verdaderos expertos que demuestran que esas medidas pueden ser puestas encima de la mesa y que son absolutamente viables. Queremos apostar también por una red ferroviaria de cercanías, una red que sirva verdaderamente para cohesionar social y económicamente nuestra región. ¿Y que el AVE llegue a Cartagena también? El AVE nosotros... Te pregunto, ¿es cartagenera? Sí, soy cartagenera, claro que sí, y apuesto absolutamente por, como le digo, el desarrollo de la comarca de Cartagena como no puede ser de otra manera, pero creemos que el tiempo de los grandes proyectos, de esas megalomanías, de hacer obras, grandes infraestructuras que realmente luego no usan la mayoría de la población y que en realidad dividen, no sirven para cohesionar social y económicamente nuestra región, no son las fundamentales. Nosotros apostamos por una red ferroviaria de cercanías. Queremos apostar por crear más kilómetros de FEBE. El FEBE en nuestra región es muy importante. Darle medio de transporte a nuestra gente para que llegue a toda la comarca del Mar Menor, que en estos momentos está bastante incomunicada. Apostamos sobre todo por ese tipo de infraestructuras. El puerto, por cierto, y sí con Cartagena me lo permite, ¿el puerto de mercancías en Cartagena crees que es fundamental para aquella, bueno, para toda la región definitiva, pero para Cartagena en concreto? Nosotros no nos oponemos, no nos oponemos al puerto, se refiere usted a los contenedores en el Gorgel, ¿verdad? No nos oponemos en absoluto a todo lo que genere puesto de trabajo y todo lo que genere riqueza en nuestra región y sobre todo en la comarca de Cartagena también tan necesitada. Lo que nosotros decimos es que no estamos de acuerdo en la ubicación. Si tenemos al lado escombreras, donde se han hecho obras, donde hay un puerto, donde ya se ha hecho y se ha creado un impacto ambiental grande, ¿por qué no poner esa terminal de portacontenedores ahí, que ya tenemos un puerto? ¿Por qué ese empeño en seguir degradando una zona tan bonita medioambientalmente como es Pormán, como es la Bahía del Gorgel? Luego, esa terminal es totalmente incompatible con algo que tenemos ya encima de la mesa, que es la regeneración de la Bahía del Gorgel. El Gorgel es una zona, es el mayor desastre ecológico del Mediterráneo. Tenemos la desgracia de ser el país que cuenta con el mayor desastre ambiental de todo el Mediterráneo, que es la Bahía del Gorgel. Son absolutamente incompatibles el poner blanco sobre negro, soluciones realmente efectivas, pues para limpiar ese punto, para regenerar la Bahía del Gorgel, que sería, además, estratégicamente, desde el punto de vista turístico, fundamental y una fuente de ingresos, generaría muchísimos puestos de trabajo desde el punto de vista turístico, porque es una zona absolutamente preciosa, que cuenta con diferentes figuras de protección a nivel europeo. Entonces, lo que nosotros decimos no es que no queramos, simplemente queremos colocarla en otro sitio para poder regenerar la Bahía y crear puestos de trabajo también desde el punto de vista turístico. Siguiendo con los asuntos que afectan a la región de Murcia, rápidamente le preguntamos cuál es la postura de Unidos Podemos ante el déficit hídrico que afecta a nuestra comunidad. La pregunta es muy concreta. ¿Apoyarían nuevos trasvases? Mire, nosotros estamos a favor del trasvase que tenemos en este momento. Entendemos, desde luego, que nuestros agricultores necesitan ese agua para seguir con su trabajo y para que nuestra huerta siga activa y siga siendo uno de los principales motores económicos de nuestra región. Pero, mire, es una realidad que la situación climática en la que nos encontramos no solamente afecta a la región de Murcia, es una realidad que la situación climática, lo dicen los expertos, va a afectar a las cabeceras de las cuencas de los ríos. Es decir, no solamente tenemos un déficit en Murcia, debido a la situación climática, cada vez hay menos agua en la cuenca de los ríos. No podemos ponernos una venda delante de los ojos. Tenemos que ser serios y ponerle encima de la mesa a nuestros agricultores soluciones serias y soluciones viables. Nosotros apostamos por la desalación. Nos dicen que las desaladoras no dan agua suficiente. Claro que las desaladoras no dan agua suficiente. Es que nos han engañado. Tenemos las desaladoras al 50% de su producción. Y el agua es bastante más cara. Y el agua es bastante más cara porque nos ha costado muchísimo dinero crear esas infraestructuras que no estamos recuperando porque trabajan al 50% de su producción. Vamos a hacer que esas desaladoras estén al máximo de su generación de agua. Vamos a potenciar esas desaladoras para que generen mayor cantidad de agua. Y además, vamos a hacerla, por lo que comentaba antes, con energía fotovoltaica. Vamos a emplear la energía solar para que se genere más cantidad de agua y que además abarate la factura y nuestros regantes puedan tener esa agua desalada a un precio accesible. Nosotros queremos seguir por esa senda. No queremos seguir engañando a los agricultores. Es un hecho que va a dejar de venir agua, pero no porque no queramos traerla. Es porque va a dejar de existir en la cabecera de los ríos. Y es un hecho científico. María, hay un empeño en los periodistas y en la ciudadanía general de poner etiqueta a todos, lógicamente. Es simplificar el titular. Voy a entrar, no me resisto. En Podemos se ha dicho que hay sus líderes incluso a nivel nacional últimamente que se identifican con la etiqueta de socialdemocracia. Pero ahora también está Izquierda Unida y está el Partido Comunista. ¿Dónde ideológicamente citó usted a Unidos Podemos socialdemocracia o comunismo? ¿Entre esos márgenes cómo? ¿Cuál ciudadano de la calle dónde lo tiene que identificar políticamente, sociológicamente? Pues mire, en ninguno de los dos y en ninguno en concreto. Nosotros, cuando Podemos surgió, surgió a partir de la calle, surgió de esos movimientos, del 15M, de esos movimientos de gente normal y corriente, ciudadanos como usted y como yo, que estábamos cansados de ver a nuestro alrededor lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Quién no tiene un vecino? ¿Quién no tiene un familiar? ¿Qué está pasando por situaciones dramáticas? Entonces, surgió como un movimiento absolutamente transversal. En Podemos hay gente que venía de diferentes partidos políticos con diferentes ideologías, que no habían visto solucionados sus problemas y sus requerimientos por partidos a los que habían votado con anterioridad. Hay gente que viene de diferentes movimientos sociales y tenemos muchísima gente, principalmente de nuestras bases, es gente que nunca había participado ni en movimientos sociales ni en partidos políticos. Es ciudadanía normal y corriente que ha dicho basta, ya no podemos seguir así, ¿no? Y eso es lo que ha conformado Podemos, ¿no? Lo que tenemos ahora encima de la mesa es un acuerdo programático, ¿no? Son, pues, 50 puntos en los que hemos sido suficientemente inteligentes para podernos de acuerdo y darle a la gente pues un gobierno de cambio con un acuerdo que no es ni socialdemócrata ni comunista, que no lleva ninguna etiqueta. Son 50 medidas de sentido común que lo que quieren es sacar a las familias de la situación de precariedad en la que nos encontramos, ¿no? Cuando Podemos llegó y puso las cartas sobre la mesa, digamos que el tablero político de como se entendía hasta ahora, ¿no? derecha, izquierda, centro, realmente saltó por los aires y ahora mismo es que no estamos en esa tesitura. Somos una formación política transversal, no estamos situados realmente en ningún punto del tablero, no estamos entre Partido Popular o entre Partido Socialista, sino que seguimos siendo una formación absolutamente transversal con una situación política nueva que ya no es la tradicional. No podemos ya seguir conduciéndonos por los parámetros tradicionales porque eso ya se ha acabado en este país. El ascenso de Podemos, los apoyos que ha recibido desde que se fundó hace bastante poco tiempo es indudable, ¿no? Eso no lo podemos negar, pero sí que es cierto que hay algunos que aluden precisamente a esa falta de experiencia, dicen algunos, de hecho el propio Mariano Rajoy en ese debate a cuatro dijo algo parecido, le acusó de esto a Pablo Iglesias. ¿No cree que puede haber alguien que piense que ustedes están haciendo demasiadas promesas que tal vez luego no sean capaces de llevar a cabo? Pues la verdad es que no, no lo creemos y creo sinceramente que hemos sido tan responsables desde nuestros inicios que cuando planteamos nosotros un determinado programa político, ¿no? No en estas elecciones, en las elecciones de 20 de diciembre cuando Podemos sacó su programa político, pues como usted dice, esa falta de experiencia a la hora de gobernar fue lo que nos llevó a ponernos en contacto con numerosos expertos como le he comentado que fueron los que nos hicieron una memoria jurídica y una memoria económica. Nosotros nos cogimos a los mejores expertos en leyes y en economía y les dijimos nosotros queremos hacer esto porque creemos que es lo mejor para nuestra ciudadanía. ¿Es posible? Y ya le digo, gente de mucho prestigio dijo que era posible. Eso nos avala, eso nos avala. Claro que es posible. Es que nos hemos empeñado en enterarnos si realmente es posible y claro que es posible hacerlo, claro que es posible, claro que es realizable. ¿Nos equivocaremos? Pues seguramente nos equivocaremos como muchas formaciones políticas. Pero lo que sí le puedo decir es que la voluntad política de cumplir nuestro programa y las cosas claras de para quién queremos gobernar en este país, eso desde luego no lo vamos a olvidar, eso sí lo puedo garantizar. A nivel de inversión pública ustedes plantean un incremento muy importante que hay quien dice que eso es inviable y que no nos aceptaría los socios del euro poder continuar ahí con la deuda que ya tenemos acumulada, que además, una deuda que además parece que va a suponer unos recortes a la vuelta, en gobierno y en gobierno habría que pegar unos recortes francamente importantes. Eso es incompatible. ¿No se puede cumplir, le pregunto, lo que están diciendo ustedes con la realidad del social que le debemos dinero y que por tanto ¿a dónde vamos? No, no es incompatible. No es incompatible. Es lo que nos quieren hacer creer y llevan muchos años haciéndonos creer que por la senda de la austeridad, que por la senda de los recortes en políticas públicas, que por la senda de bajar impuestos, que por la senda de recortar en salarios, de que los trabajadores cada vez sean más precarios, de que las familias tengan menos recursos, íbamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Y es que hemos visto que no es cierto. Hay más trabajadores en paro, no se recupera la deuda pública. ¿No hay más trabajadores en paro? ¿No hay más trabajadores en paro? Sí, hemos repartido miseria. Los trabajos que se están... Ha subido un poquito el empleo, es cierto, ha subido un poquito el empleo, pero lo que tenemos que ver es qué tipo de empleo estamos creando. Es que si donde había un puesto de 800 euros, pues con unas condiciones de trabajo dignas, ahora tenemos dos empleos a tiempo parcial de 400 euros con unas condiciones laborales pues bastante deplorables, eso no consideramos que sea crear empleo. Luego también le digo una cosa, hay que ver qué tipo de encuestas son las que manejamos, ¿no? Porque si manejamos la de la EPA, pues vemos que hay muchísimos trabajadores que no es que hayan encontrado empleo, es que han dejado de buscar trabajo, han dejado de buscar trabajo porque después de varios años seguían sin encontrar trabajo, es que hay mucha gente, sobre todo nuestros jóvenes, que han tenido que salir fuera de este país para buscarse la vida en otro sitio, claro, esos trabajadores no cuentan como que estén buscando trabajo, pero están ahí y todos sabemos que está esa gente ahí, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay muchísimas formas de ingresar dinero para poder dedicarlo a políticas públicas, pero claro, necesitamos un gobierno valiente que realmente quiere hacerlo, ¿no? Necesitamos luchar pero en serio y de una vez por todas contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales porque cuando llegan las elecciones pues todos los partidos políticos no se nos llenan la boca, vamos a luchar contra el fraude fiscal, pero tenemos una realidad en este país y es que lo dicen los datos, ¿no? Lo decimos nosotros, el número de inspectores fiscales estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea, necesitamos inspectores fiscales, pero es que además necesitamos salir un poquito de la trampa en la que estamos, ¿no? Porque no solamente necesitamos más inspectores fiscales, es que necesitamos que esos inspectores fiscales no se dediquen solo a los pequeños comerciantes que todos los días saben su persiana, necesitamos que esos inspectores fiscales se dediquen a investigar las grandes fortunas que según también dicen los datos son los que más defraudan, las grandes salidas de dinero de este país no son de nuestra gente, no son de nuestros trabajadores, no son de nuestros pequeños comerciantes, son de las grandes fortunas. Luego, es cierto que queremos subir un poquito los impuestos, el IRPF, pero ¿a quién queremos subirle los impuestos? Es totalmente incierto que nosotros queramos subir los impuestos a las clases medias y trabajadores de este país, al grueso de la población, queremos subir los impuestos un poquito a las clases altas a los que cobran por encima de 60.000 euros hasta los 300.000 euros porque consideramos que los trabajadores y trabajadoras ya nos hemos ajustado bastante el cinturón, tenemos que colaborar todos, ahora la gente pudiente que es un 3 y pico por ciento de ciudadanos, es decir, nosotros no queremos subir los impuestos al grueso de la ciudadanía, a la gente a los que nos levantamos todos los días a trabajar, sino a esas grandes fortunas que además también dicen los datos que se han hecho más ricos durante esta crisis, se han hecho más ricos durante esta crisis que contribuían un poquito, igual que los bancos, queremos recuperar ese dinero que le hemos dado a los bancos, que los hemos rescatado a costa del trabajo de todos los españoles y españolas que colaboren un poquito a recuperar este país, hay sitios de donde se puede sacar dinero. Hablamos usted de sector público, pero ¿qué papel, qué protagonismo le da al sector privado? ¿Tienen los empresarios, el común de los empresarios que están preocupados por las iniciativas que pueda adoptar Podemos y llegar al gobierno? En absoluto, nosotros apostamos absolutamente por la empresa privada, claro que sí, nosotros no estamos en contra de los empresarios, por supuesto que no, lo que pasa que lo que dice Podemos es que tenemos que tener en cuenta a todos los empresarios, no solamente no estamos de acuerdo en trabajar siempre al dictado de las grandes multinacionales, es que empresarios también son nuestros pequeños y medianos comerciantes, la gente que en este país ha creado siempre más empleo, la gente que ha formado el tejido empresarial de este país, siempre han sido pequeñas y medianas empresas, empresarios que tenían seis, cinco, ocho, cuatro, dos empleados, esos han sido los que han generado el grueso del trabajo en nuestro país y esa gente lo está pasando muy mal, lo está pasando muy mal, tenemos todo un plan para ayudar a esos pequeños y medianos empresarios, vamos a ayudarle con sus cuotas sociales, a darles facilidades, a que no tengan que pagar rigurosamente todos los meses si no ganan dinero, vamos a ser flexibles a la hora de recaudar esos pagos, que en vez de mensualmente paguen cada tres meses o incluso puedan hacerlo anualmente en función del tipo de negocio que tengan, vamos a ayudarle a que levanten su persiana, a que empiecen a pagar cuando empiecen a tener ganancias, cuando empiecen a tener ganancias, fomentar de esa manera el empleo, que nuestros pequeños y medianos comerciantes puedan volver a contratar personal y volver a crear tejido empresarial. Ya estamos terminando, nos queda muy poquito tiempo, pero recordando un poco lo que decía Pablo Iglesias en ese debate a cuatro, él insistía mucho y le decía a Pedro Sánchez, no se equivoque señor Pedro Sánchez que yo no soy su adversario, si hay un adversario al que ustedes se van a tener que enfrentar, bueno, al que todos los partidos políticos se van a tener que enfrentar en estas elecciones es la abstención, es esa desidia, ese cansancio de los ciudadanos, segundas elecciones en menos de medio año, segundas elecciones generales, ¿cómo lo van a hacer para intentar convencer a todas esas personas que ya han dicho que no van a ir a votar y que si lo hacen pues no van a apoyar a ninguno de ustedes? Bueno, nosotros se lo digo con sinceridad, llevamos ya unos días en esta segunda vuelta, a nosotros nos gusta mucho movernos por las calles, movernos por las asociaciones, movernos por las vecindades que realmente es de donde salimos y volvemos allí y vemos la verdad es que bastante ilusión y bastante ganas en la gente, la coalición que hemos puesto nosotros ahora mismo encima de la mesa, el tener la inteligencia, la capacidad suficiente de volver a ilusionar, pues lo estamos notando en las calles, ¿no? Creemos que tenemos un programa pues social, un programa de políticas sociales que todo el mundo entiende y yo invito a todo el mundo de verdad a que nos siga, a que nos escuche y a que se lean esos 50 puntos que son muy sencillos, que todo el mundo entiende y que la gente que de verdad quiera salir de la situación en la que nos encontramos, la gente que de verdad quiera un gobierno de cambio, de progreso para nuestros mayores y para nuestros hijos que vote a Unidas Podemos. Vamos a terminar con un pronóstico, hágalo, en la reacción de Murcia el pasado mes de diciembre el Partido Popular tuvo 5 diputados, 2 el Partido Socialista, 2 Ciudadanos y uno Podemos, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Arriesguese. No lo sé, simplemente comentarle que bueno, pues las encuestas del CIS parece que nos dan 2 diputados, nosotros no nos vamos a conformar con eso, vamos a luchar por muchísimo más porque lo que le comento es que nosotros salimos a ganar las elecciones al Partido Popular pero bueno, esperemos que 2 o al menos 3, yo creo que por lo menos 3 vamos a sacar en estas elecciones. Muchas gracias María, en el caso de conseguir a 2 conseguirías caño, María en el Congreso de los Diputados que es el puesto con el que concurren las elecciones generales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables, gracias. Gracias por haber estado aquí y Estel también, muchas gracias. Y a todos ustedes volveremos el próximo jueves. Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!